La historia detrás de la foto de Messi bañando a un bebé llamado Lamine Jamal. Hace 17 años, la estrella del fútbol Leo Messi apareció en una foto solidaria que ha resurgido y se ha hecho viral. En la imagen, tomada para un calendario solidario del diario Sport en colaboración con la fundación del Barça y UNICEF, Messi sostiene a un bebé llamado Lamine Jamal en una bañera. Joan Monfort, el fotógrafo detrás de esta icónica imagen, recuerda cómo el pequeño Lamine, con solo cinco meses, se ganó el corazón de Messi con un par de sonrisas. Oriol Canals, entonces responsable de marketing del diario deportivo, recuerda cómo Messi, aún tímido y recién emergente como estrella del Barça, estaba más impresionado por el bebé que por la cámara. El calendario, que era la segunda edición de esta iniciativa, implicaba a varios jugadores del FC Barcelona posando con niños. A diferencia de la primera edición, que se organizó apresuradamente en cinco días, esta vez tuvieron más tiempo y pidieron a UNICEF que proporcionara a los niños, entre ellos Lamine, cuyos padres lo inscribieron en el sorteo de la ONG. Canal Simon Ford recuerdan esos días de sesiones fotográficas como jornadas de mucho trabajo y esperas. En una de esas sesiones, Messi, después de un entrenamiento, se mostró extremadamente tímido y prudente. Sin embargo, un patito de goma sacado por Monfort rompió el hielo y las sonrisas fluyeron, facilitando el proceso. La madre de Lamine, presente en la sesión, también ayudó a crear un ambiente tranquilo. Monfort, inspirado mientras bañaba a su hija la noche anterior, decidió llevar una pequeña bañera para la sesión, una idea que resultó ser perfecta para capturar la interacción natural y alegre entre Messi y el bebé. Hoy, 17 años después, el padre de Lamine redescubrió y compartió estas fotos, desatando la viralidad en redes sociales y recordando a todos esa inocente casualidad que unió los destinos de una futura estrella del fútbol y un niño que ahora también apunta a ser una revelación en el deporte.